Hola, ¿qué tal Autodidactas? Bienvenidos a Un Recurso de Linux. Hoy vamos a instalar Visual Studio Code en Debian 12. Para eso vamos a abrir el navegador. Yo aquí lo abro en Actividades porque tengo Genome. Enseguida lo que vamos a hacer es escribir Visual Studio Code. Nos va a salir luego, luego la primera opción. Enseguida lo que vamos a hacer es descargar la versión Dev. Vean qué fácil es esto. Nos va a bajar pues un Dev como tal. Vamos a esperar tantito a que acabe de descargar. Ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestra terminal. Aquí está, muy muy chida. Y vamos a ir a lo que son descargas, cd descargas. Si damos un ls, vamos a ver que ahí está Code. Sudo dpkg menos i. Este es el comando. Y vamos a poner Code. Y damos un tabulador para que complete todo, pues todo el enunciado. Así se instalan los .dev. Vamos a dar un Enter. Nos va a pedir la contraseña. Va a empezar a instalar de inmediato. Esperamos un momento. Esperamos un momento. Listo. Si nosotros vamos a actividades y buscamos Visual. Aquí está, miren. Ya lo podemos abrir. Aquí está. Ya nos va a decir, pues selecciona tu entorno o algo así. Entonces, vamos a quitar tantito esto. Si nosotros vemos, vamos a poder abrir algún folder. Por ejemplo, aquí vamos a crear una. Vamos a decirle proyecto. Y que lo haga. Y listo. Ya tenemos Visual Studio Code instalado. Y bueno, si quieren actualizarlo después, lo único que tienen que hacer es volver a instalar como lo acaban de ver. Bajan la última versión. Le vuelven a dar dpkg. Y eso va a actualizar, pues, lo que es Visual Studio, ¿no? Entonces, con esto terminamos este video muy corto. Pero me parece que a algunos les va a servir. Ya que no tienen ni idea a veces de cómo se instala un .de. Porque a mí me pasó también en su momento. Y bueno, entonces nos estamos viendo en otro video. ¡Gracias por ver el video!